Sí, es cierto, estuvieron presentes en el 78, pero no ganaron en la fase de grupos ningún partido en el 82. Terminan empatándole al que terminó siendo campeón del mundo, Italia, pero tampoco pudieron sumar de a tres. Ahora, me tomo el atrevimiento de... A donde está Sergio Alvarado, él está con los aficionados peruanos que hoy están tristes tras la eliminación tempranera de su selección. Te la voy a perdonar porque te escuché, te escuché con el Alejandro Berri, pero bueno, estaba confundido ahí, no sabía quién era ruso, quién era peruano, quién le iba a Francia. Pero que estaban contentos, estaban contentos. Ahora, que este jugador llegó al último de todo, este jugador, el señor Pérez, llegó al último y es titular. O sea, no venía al Mundial y ahora es titular. Yo le voy a explicar, ¿sabe por qué juega este jugador, señor Matosa? Dígame. Porque este equipo de Croacia tiene el mejor mediocampo de todo el campeonato del mundo y necesita un tipo que vaya fuerte a la pelota, que robe pelota, lo que no hace. Lo Celso y Vénega, que son los otros dos jugadores que tiene en ese... Parece una buena idea, pero yo le voy a marcar dos errores desde mi humilde punto de vista. Dígame. El mejor mediocampo lo tiene México. ¿Y cómo que el entrenador no lo iba a traer y de golpe... Súperes. El señor Mascherano... ¿Qué va a plantear en la cancha de San Paoli? No, Argentina... San Paoli, lo que yo creo, que va a jugar como a él le gusta, va a poner una línea de cinco en el fondo. O sea, esto que está acá no va a ser real o lo que ha salido en todos lados. Exactamente, ¿cuál es el que va a mover hacia atrás? Él va a mover a... Sí, él va a jugar con una línea de tres. ¿De cinco, crees? Sí, línea de tres. Exactamente. Mercado o también de Italia Fico acá de centrales. Y de Italia Fico se van a cerrar, sí. Por la izquierda, Cuña, y por la derecha, este señor de acá que se me quedó atrás. Mercado. ¿Alguien está grabando? Salguen. Se lo manda a San Paoli, por favor, por si necesita algún tipo de consejo de último minuto. Porque el hombre anda confundido, sobre todo después de que le hemos visto más cambios que a Juan Carlos Osorio. El que nos regaló la emoción de ganarle por primera vez en la historia a un campeón del mundo vigente el domingo pasado. Pero antes tenemos que escuchar al hombre por donde pasó todo el fútbol de México. Héctor Herrera se llevó todos los aplausos en ese primer partido frente a Alemania. Vamos a escuchar a Chachi. Yo sé que usted está nervioso porque se viene ese partido de vida o muerte para Argentina frente a Croacia. Le tengo la solución. Vámonos con Monserrat y sus aventuras.